Federico de Dinamarca opina sobre la decisión de su madre la reina margarita de retirarles el título a sus sobrinos hijos de su hermano el príncipe joaquín y dice que lo ve correcto esto es el ático suscríbete bienvenidos el heredero al trono danés príncipe federico considera la polémica generada por la decisión de la monarca un asunto de familia y revela que mantiene una relación fluida con su hermano joaquín ya que esta última polémica de reducir títulos en la corona danesa ha servido también para reavivar otra polémica más antigua e incómoda sobre la nula relación entre las cuñadas marí y una reacción pública del heredero pero finalmente un mes ha tardado el príncipe federico de dinamarca en opinar sobre la comentada decisión de su madre la reina margarita segunda de retirarle los títulos de príncipes a los cuatro hijos de su hijo menor el príncipe joaquín hay que puntualizar sin embargo que la línea sucesoria se mantiene federico ha apoyado la decisión de la reina pero también ha lamentado el enfado de su hermano pues para él el sucesor para federico es triste ver lo afectado que ha estado una declaración que parece llevar implícito un desagrado porque joaquín y marí dolidos por las reacciones de sus hijos se quejen de las decisiones de la soberana un asunto queridos amigos que sin duda hace sospechar que no todo es fluidez cuando vemos los posados aunque cada vez menos debido a que la reina estuvo de acuerdo con que joaquín se mudase a parís con su familia la decisión de margarita segunda de reducir la familia real no le cayó nada bien al príncipe joaquín quien vive en parís alejado de la corte danesa desde 2020 horas más tarde de anunciarse el padre de los afectados por la medida declaró nunca es divertido ver a tus hijos siendo maltratados así ahora el príncipe federico ha reconocido al medio danés bt que esta decisión ha generado discrepancias en la familia pero lo considera eso un asunto familiar asimismo ha subrayado que este episodio de desavenencias no han hecho mella en su relación con su hermano y que la comunicación entre ellos sigue siendo tan fluida como antes declaración que zanja o intenta zanjar la vieja historia de que los hijos de margarita no son ni siquiera buenos amigos mi madre ha tomado esta decisión sola porque lo puede hacer y es lo que quiere y pensó que ahora era el momento de tomar una decisión que yo también apoyo y la veo como correcta ha añadido federico sobre la decisión inesperada de su madre así que los príncipes nicolás y félix fruto del primer matrimonio de joaquín con alexandra mainly y los príncipes enrique y atenea hijos de su unión con su segunda esposa la princesa marica valier dejarán de representar a la corona danesa con su identidad de príncipes a partir del próximo 1 de enero con esta reducción de miembros de la familia real se evitarán problemas tipo los escándalos que provocó años atrás el hijo mayor de joaquín el príncipe nicolás con sus supuestos contratos publicitarios como modelo y también dará una imagen de una familia real menos costosa aunque la casa real ya anunció en 2016 que el único de los nietos de margarita segunda que recibirá una asignación de los presupuestos estatales cuando sea adulto será el príncipe cristian el hijo mayor de los cuatro que tienen los príncipes herederos federico y mary y 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